Música Para mi cantón que acabo aquí Cuantas botellas traemos que está allá No se me agüite con pinta que todavía Llegamos pa que mostro casi los compás Acuérdese bien compadre que venimos Puro Puebla compadito Música Ahora cuando celebramos que quiero seguir Música Para mi cantón que acabo aquí Cerquita nos queda Cuantas botellas traemos que está allá Si te ha terminado No se me agüite con pinta que todavía Nos queda parrazo Llegamos pa que mostro casi los compás Todos se bajaron Acuérdese bien compadre que venimos Todos enfierrados Un inquietos de norte con florido Música Música Un inquieto corriendo y mucho sol Y luchando faltan Me toca un poco razón Yo después de un pacoalazo en la pinche truca que se me baja hasta lo borracho Mi compa que se acelere, que saca de acá cuela un encuerno Y con la secretaria el nudito lo descalgo en el escuadrón Y así está amaneciendo pero aún no estamos pervencidos La ronda que no acaba y es que traemos de rumba y vijitos La ronda que no acaba y es que traemos de rumba y vijitos La ronda que no acaba y es que traemos de rumba y vijitos La ronda que no acaba y es que traemos de rumba y vijitos La ronda que no acaba y es que traemos de rumba y vijitos La ronda que no acaba y es que traemos de rumba y vijitos La ronda que no acaba y es que traemos de rumba y vijitos La ronda que no acaba y es que traemos de rumba y vijitos La ronda que no acaba y es que traemos de rumba y vijitos La ronda que no acaba y es que traemos de rumba y vijitos La ronda que no acaba y es que traemos de rumba y vijitos La ronda que no acaba y es que traemos de rumba y vijitos La ronda que no acaba y es que traemos de rumba y vijitos La ronda que no acaba y vijitos La ronda que no acaba y vijitos La ronda que no acaba y es que traemos de rumba y vijitos A cada ratito los radios siguen sonando Una gente del negocio estaba llegando Unos eran de guerreros, todos chajanos Los de Carisco venían del otro lado Y que ese mundo yo no lo dejé borrachiera Había bastantes botellas por donde quiera Y la grintera, como se escuchaba Que hayamos gusto, no se nos quitaba Porque los negocios hay que ver marchados Recuerdo que era las diez ya de esta mañana Y aquel parado todavía no se acababa Ya era el estacionamiento de un tramotel Queríamos seguir pisteando, seguir a decir En el transcurso del depio a Guadalajara Que íbamos en las brindadas en caravana Y llegamos nuevamente a Disos En puerta de hierro, todo estaba listo Y a su parrandole, nuevamente se hizo Y la grintera, como se escucha la grintera Como se escucha la grintera Como se escucha la grintera Que hayamos gusto, no se nos quitaba Porque los negocios hay que ver marchados Quiero decirte que este amor es cierto Y que es verdad Pues te amo tanto, tanto Por ti mi vida te voy a dar ¿Lo acordamos, padre? Aunque nuestro amor no parezca incierto Quiero decirte que este amor es cierto Y que es de verdad Pues te amo tanto, tanto Por ti mi vida me apengo a dar Pues pa' querer como yo te quiero Hace falta un amor sincero Que no has de encontrar Pues te prometo, te prometo Que jamás te voy a dar Lo acordamos, te amo tanto, tanto Tanto te he dicho Lo según es mi vida, te amo Te amo tanto, tanto Tanto de verdad Y jamás te veré fallada Quiero que seas muy feliz, mi vida Que junto a mí te sientas, mi vida A ver, copita ya A ver, sin batería, como que sienta Como que estamos aventando una serenata Para aquí las mujeres de Puebla Acompáñame, primo, y usted compáñe Porque usted es el que las compone Y usted es el que es más enamorado De todos los inquietos del norte Quiero que seas muy feliz, mi vida Que junto a mí te sientas, divina Cujerte de verdad Y que este amor sea para siempre eterno Y que tu amor sea yo no más Pues te amo tanto, tanto te he de amar Pues te amo de verdad Y jamás te veré fallada Y jamás te veré fallada Y te veré fallada Mamacitas Y jamás te veré fallada